Por su permiso, señor presidente. Como en ocasiones anteriores, los medios de mi bancada han hecho patente que el voto en contra en algunas de las disposiciones que hoy se votan, corresponden básicamente al hecho de que esta Cámara ha renunciado en los últimos años a su responsabilidad de discutir una reforma fiscal de fondo. Hemos perdido, sí, la oportunidad de que los regímenes especiales terminen o se acoten. Las discusiones se han limitado solamente a tratar de medirlos, pero no en realidad a dejar que sigan sucediendo. Hemos renunciado a agravar más los capitales en este país, a diferencia de otros países del mundo en donde las iniciativas van precisamente a agravar a los que más tienen. Hemos renunciado a tener un sistema fiscal mucho más sencillo que las empresas, que permitan que las empresas sean más competitivas y puedan crear más empleo. Son las cosas que no hemos hecho en la Cámara de Diputados y por lo tanto tenemos hoy que votar un conjunto de iniciativas fiscales que realmente no están generando los ingresos que el Estado mexicano requiere. Seguimos siendo uno de los países del mundo que menos recauda como relación al Producto Interno Bruto y por lo tanto que menos puede responder a la sociedad. México sigue viviendo la tensión entre no poder responder a las necesidades de la gente vía gasto público y tener que mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Eso no lo vamos a poder resolver hasta que tengamos una reforma fiscal que de manera permanente permita financiar la inversión y las políticas sociales que el país requiere. No confundamos los debates. El tema de las gasolinas tendrá que ver con que en el futuro podamos establecer mecanismos para que el Congreso vigile que este producto pueda tener incrementos adecuados a la capacidad de compra de las personas y no solamente las necesidades fiscales del gobierno porque no podemos mantener una reforma fiscal que genere estos ingresos. Lo que se evoca en esta materia es una redistribución de recursos entre el gobierno federal y de las entidades federativas y tiene que ver, por supuesto, con la incapacidad de que el Estado pueda contar con nuevos y mejores ingresos. Sirva entonces esto de reflexión un paquete fiscal SOSO, un paquete fiscal que no está generando los recursos suficientes para que eso sí tendrán que ser otras cámaras en otros momentos las que sí estén a la altura de darle al país la reforma fiscal que necesitamos. Muchas gracias.